Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer con nuestros aliados de Estufas Continental unos crepes, crepes de pollo con champiñones a la Cezanne. Aquí están los ingredientes. ¡A mí! Atención, pechuga de pollo, champiñones, aceite, cebolla, cabociona, que obviamente no la voy a tener en cuenta, ajo, pimienta, crema de leche, perejil, mostaza, queso, mozzarella, harina de trigo, puede ser cualquier tipo de harina, agua, huevos, leche, sal y mantequilla. Mantequilla, atención, lo primero, darle el crédito a quien lo merece, porque esta es una receta de Tulio Recomienda. Yo me la traje para acá, pero es una receta de él y eso hay que decirlo. Primero, para hacer el crepe, sí, no lo compre hecho, hágalo en casa, prepare la licuadora y agregue media taza de agua, dos huevos enteros, una taza de leche, una taza de leche, que puede ser cualquier, aquí está, cualquier tipo de leche, puede ser leche de vaca, leche de almendras, la leche que usted quiera, y un poquito de sal, un poquito de sal. Eso lo licúa y posteriormente, que eso ya esté bien licuadito, agrega la harina, la harina de trigo, la harina de almendras, como quiera, puede ser integral también, y termina de licuar y este es el resultado final para hacer nuestro crepe. Para que no se pegue el crepe, señora. Muestra, muestra la textura, qué tan aguadito o qué tan espesito debe quedar. Pues ahí, término medio, aquí está la textura, término medio, término medio. Ni muy muy ni tan tan. Sí, ni muy muy ni tan tan. Ah, clarísimo. También el fuego no debe estar tan alto. Ah, que no es un pancake. Sí, sí, cuidado, es un crepecito, y ponemos nuestro crepe en este fuego no tan alto, está muy alto. Ah, ya vimos la textura. Textura. Ahí nomás. Y empezamos a dejar que empiece a cocinarse por debajo para después proceder a la parte más difícil de esta preparación, que es la volteada del crepe. Muy bien, además tengo, como un chef que soy, ya un crepe preparado. ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¡Ah! ¡He hecho el ching! ¿Corre el riesgo? No, señor. Y se nota que he preparado por mí. Porque miren la forma que tiene. No es un círculo. Eso lo hizo Nico. Muy bien, aquí está. Pendiente del crepe, falta un poquito, empezamos a hacer esta salsa de pollo con champiñones. Ajo en el aceite. Miren la belleza. Miren esta. Miren, miren, miren. Ajo en el aceite. ¡Uy, qué rico! Muestra, muestra. Epa, hombre, que no tengo tiempo. Vamos, que no tengo tiempo. ¿Nunca ha visto un ajo en el aceite, George? ¿Nunca ha visto un ajo en el aceite? Pollo salpimentado. Pollo salpimentado. ¿Cierto? Muestre, muestre. No, hombre. Es que no tengo tiempo, hombre. Es de esos novios que todo el tiempo... Mueche, mueche. Pollo salpimentado. Y ya nuestro crepe está listo para voltear. Miren, quedó morenito como a mí me gusta. Que le voltee. Ay, quedó morenito como a mí me gusta. ¡Muchico! Se le quemó. Sí, claro. Es que es el estilo de Líaz Cantillo. Es al estilo de Líaz Cantillo, morenito. A un segundo que le queda una galleta. Sí, ahí, ahí, ahí. Ahí está mi creme. Ahí está mi creme. Lo vamos a sacar un poquito para que no se nos vaya a quemar. Y seguimos cocinando nuestro pollo. Uy, esto se me... Algo pasó aquí. Le bajé fue al que no era. A mí se le quemó. Es que le bajé al que no era, hombre. Me confundí. Por eso está más morenito. Pero las estufas continentales están bien marcaditos ahí. Está bien marcaditos. Sí, no, no, no. No, no, no es responsabilidad de estufas continental. Es responsabilidad del chef. Sal y pimienta un poquito más para este pollo. ¿Cierto? Sí. Vamos con la crema de leche. La crema de leche. Muestre, muestre. Que es básica en nuestra preparación. Y este secreto. Dos cucharadas de mostaza. Una. Ah, eso no me lo había. Eso le da buen sabor. ¿Cierto? Le da. Y por último, los champiñones. ¿Cierto? Muestre, muestre. No, no, ningún muestre, muestre. Mueche, muche. No friegue, friegue. Mueche. Miren esta belleza. Ya está aquí. Está prácticamente listo. Lo dejamos que se cocine un segundito más. Es facilísimo. Ya tenemos nuestro crepe. Lo vamos a poner. Está un poco... Este está muy pálido para mi gusto. Es que tú sabes que yo a mí me gusta... Está muy grudo. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta el ancestro tumaqueño. La melanina en todo. La melanina la aplico en todo. Este, a ver. No, este tal vez no. Este tal vez no. Este dejémoslo por acá. Ese déjalo para mí. Sí. Y miren lo que va a pasar. Ponemos nuestro crepe. Nuestro crepe. Bien colocadito. Esto ya está prácticamente listo. Miren, esto tiene un aroma. Y vamos a emplatar. Sencillo. ¡Muestre, muestre! No, no. Miren, por un ladito ponemos nuestra salsita de champiñones con pollo. Y procedemos a doblar. A doblar. A doblar. Un poquito de perejile. Un poquito de perejile. ¿Cierto? Con todo el estilacho. Añadimos queso parmesano. Me gusta ponerle el queso parmesano así, aunque también puede ir acá en la salsa. Así, ¿cómo no? Sí, no, son estilos, ¿no? Son estilos. Sí, claro. Son versiones. Y colocamos un poquito más ya con el queso derretido. Fíjense que no era casual. Un poquito más aquí. Aquí, encima del crepe. Y mire esto. ¡Qué lindo! Miren esto. Eso con un pancito para trabajar. No voy a mostrar el que hicieron otros. Voy a mostrar el mío. La realidad. Miren esta belleza. Hasta el queso se sale. Muestra los dos, expectativa, realidad. Pero muestra, expectativa, ver su realidad. Muéstralos dos, muéstralos dos. ¿Cuál le gusta más? La verdad. No, toca probar. Sí, tú lo que quieres. Déjenme el plato de colores, por favor. Uno está más bronceado que el otro. Sí. Sí. Sí.